Una comisión de representantes entre jueces auxiliares de la Zona Alta acudieron al Ayuntamiento de Tapachula para exponer sus demandas a la Secretaría General y poder ser atendidos ya que requieren apoyos y atención en obras para sus comunidades. Dentro de las obras más sentidas o que más se requieren son la introducción de drenajes, puentes, desasolve de letrinas y electrificación de sus comunidades. Reina Ramírez Montoya, responsable del movimiento antorchista del Soconusco, informó que la Zona Alta ha permanecido en una situación de marginación desde hace años y no ha sido atendida. Por ello han emprendido las reuniones y peticiones con las autoridades locales. Varios representantes, jueces auxiliares, representantes de algunas localidades de la Zona Alta hicieron actos de presencia en la Secretaría General del Ayuntamiento porque desafortunadamente sus demandas más sentidas, como son obras elementales como drenaje, puentes, electrificaciones, desasolve de letrinas, no han sido resueltas. Toda la Zona Alta ha permanecido en una situación de marginación, de porcillas marginada y no ha sido atendida. En parte estamos solicitando obra pública, pero también como mínimo una despensa. A raíz de la pandemia, varias localidades de la Zona Alta no han sido ni siquiera beneficiadas con alguna despensa. La zona que nosotros consideramos incluso de difícil acceso de la Zona Alta son las fracciones. Fracción Salvador Urbina, Fracción Retiro, Fracción Ranchería Siete Ranchos y en estas localidades ni siquiera ha llegado por lo menos el apoyo alimentario a raíz de la pandemia. La gente está viviendo en situaciones muy complicadas. Nos atiende. Dijo que a raíz de la pandemia están solicitando despensas porque varias localidades no han sido beneficiadas con la ayuda. Incluso hay zonas de difícil acceso como son fracciones como el Salvador Urbina, Retiro, Ranchería Siete Ranchos y en esas localidades no hay apoyo alimentario. Por ello la petición que hacen las autoridades locales desde el Soconusco para el Mundo, Noticias de Chiapas, Juan Manuel Blanco.